éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso amuleto para atraer dinero a montones y para que te sobre la prosperidad y te abunde el dinero en todo el negocio en sus juegos de azar y también sirve para protegerte contra la envidia contra las malas intenciones malas influencias y energías negativas es un súper amuleto de protección y para la suerte sin más preámbulos comencemos con este poderoso amuleto ingredientes de este poderoso amuleto ajo en polvo comino en grano una bolsita de tela roja un imán pequeño una moneda de la que ustedes consigan cualquiera que ustedes consigan una moneda nada más y tres velas amarillas y cenizas de cigarro y un envase de vidrio donde tengamos las cenizas de cigarro modo de preparar este poderoso amuleto rocedemos agarrar nuestro envase de vidrio donde tengamos las cenizas de cigarro y y agregaráremos el comino en grano un poquito de comino en grano luego procederemos a agregarle un poquito de ajo en polvo luego le agregaremos el imán que hayamos conseguido y le agregaremos la moneda y procederemos a colocar las tres velas en forma de triángulo alrededor de nuestro nuestro contenido que le vamos a agregar al amuleto así como ven aquí en el vídeo así tal cual en forma de triángulo encenderán las velas de color amarillo y luego recitarán la siguiente oración milagroso ajo que fuiste puesto en el monte calvario donde jesucristo murió para darte eterna luz y librarnos de todo más líbrame de las cárceles y demonios cuando mi enemigo intente matarme o herirme que sus ojos no me vean, que sus pies no me alcancen, que sus manos no me agarren, que las armas de fuego no disparen que los cuchillos se desvíen y que el mal no me persiga milagroso ajo de la bondad retírame de envidia aparta a los enemigos ayúdame en mi trabajo o negocio asegúrame del cariño de los que me rodean así sea tráeme la prosperidad, la abundancia, el dinero a montones y así será rezar tres padres nuestros al final de esta poderosa oración al consumirse las velas procederemos a agregar todo el contenido de aquí a nuestra bolsita de tela roja procederemos a agregarle en la moneda y el contenido que habíamos velado con las tres velas amarillas dentro de la bolsita de tela roja así tal cual lo están viendo aquí así tal cual en la bolsita y procederán a cerrar la bolsita también a las personas yo les recomiendo que las personas que quieran tener su amuleto más sellado lo cosan de aquí para acá lo cosan con un hilo de color rojo preferiblemente para que esta bolsita viene con unas tiritas que la cierran por dentro y este ya sería nuestro amuleto ya con el contenido del amuleto adentro ya sea nuestro amuleto yo les recomiendo que este amuleto lo coloquen en una cartera en un bolsillo siempre lo tengan encima para su protección y para que siempre les rinde el dinero de verdad es muy efectivo pruébenlo y verán en la descripción de este video les dejaré los ingredientes de este poderoso amuleto lleva en texto para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda notarlo con calma amiga o amigo que ve este video si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olvide suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo Vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más videos adiós